Hola, queridas amigas. Hola, soy Shangai Lili. He sido la primera drag queen de España. Shangai Lili, nuestra drag más popular, muestra ahora su cara más reivindicativa. Ha cambiado el turbante y el maquillaje por el traje de calle. Me vestí y me maquillaba no por divertir o entretener, sino por hacer una reivindicación política. El activismo, que creo que es la palabra clave de a dónde debe evolucionar el transformismo, al activismo, a transformar la sociedad. Esta tarde una persona ha interrumpido un acto en el que participaba Mariano Rajoy. Esa persona quería, decía, defender así el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual, basta ya de homofobia del PP, basta ya... Los servicios de seguridad la han expulsado rápidamente de la sala. Este incidente ha ocurrido pocos días después de que el presidente del Partido Popular asegurara en una entrevista que si gobierna no se compromete a mantener la ley del matrimonio homosexual, aunque la avale el Tribunal Constitucional. El PP tiene recurrida esa ley.